Buenas noches, hoy viernes 12 de agosto de 2011 procederemos a realizar el sorteo de la botella de whisky activa realizada por la fundación Amigo Animal con el objetivo de seguir recibiendo puntos para ayudar a los animales de nuestra ciudad. Para este sorteo hemos numerado cada una de las listas como en ocasiones anteriores. La lista número 1 fue vendida por la señora Zulia Franco, la lista número 2 por la señorita Yali Lisset San Clemente, la lista número 3 por la señorita Diana Marcela Mora, la lista número 4 por la señorita Yali Lisset San Clemente, la lista número 5 por la señorita Diana Quintero, lista número 6 por Diana Quintero, lista número 7 por la señora Miriam Campo, la lista número 8 por la señor Francisco Mora, lista número 9 por la señora Mayra Escobar, lista número 10 por la señorita Yali Lisset San Clemente, lista número 11 por la señorita Ángela López, lista número 12 por la señora Rosario Franco, lista número 13 por Felipe Martínez, la lista número 14 por la señorita Alejandra Méndez, y la lista número 15 por la señorita María Hidalgo. A continuación introduceremos cada uno de los números de la lista y procederemos a sacar el número de la lista ganadora. Mora, la lista número 14. Mora, la lista número 13. El número de la lista ganadora es la lista correspondiente al número 10. La lista número 10 corresponde a la lista vendida por la señorita Yaliliceta en que mente. Como en esta lista solo se vendieron tres pesos, nos añadimos a introducir los números respectivos. Serían el número 1, el número 3 y el número 8. El número 1 corresponde al puesto vendido a Santiago Tascón. La fundación a Mimo Animal felicita al señor Santiago Tascón por haber sido el feliz ganador de la botella de whisky y agradecer a todas las personas que se vincularon a esta actividad.